Música Llevamos desde mediados de noviembre muy activos con esta campaña en la plataforma Goteo, un tren en el jardín. Lo que estamos buscando desde la Asociación Madre Selva es poder abrir este jardín precioso que tenemos aquí en la Poblachuela a toda la ciudad y a todo el que quiera venir a disfrutar de nuestra programación cultural que, bueno, contamos con diseñar a partir del año que viene. Como dijo Emily Dickinson, para viajar lejos no hay mejor nada que un libro. Entonces hemos querido llenar el vagón de libros y darle una segunda vida, viajar con la imaginación y a la vez recuperar esta maravilla que es una obra de arte. Música Lo que hemos querido ha sido, bueno, pues dar una segunda vida a este precioso vagón. Quedan nada más que como el 10 en todo el país, son vagones que se hicieron para transporte de mercancías y, bueno, pues estaba abandonado igual que tantas otras cosas que desechamos. Hemos querido darle una segunda vida, darle un segundo uso, reutilizarlo, transformarlo para que se convierta en un contenedor de cultura que esté lleno de libros, los libros que van a formar parte de la biblioteca del grupo de juegos de la Asociación Madre Selva. Pero luego además lo que hemos querido es, además de esa parte de lectura, crear un espacio para que toda la ciudad pueda tener una programación cultural diferente, tener un espacio para que haya teatros, microteatros, conciertos, presentaciones de libros, presentaciones de revistas, talleres, que todo el mundo que quiera y necesite un espacio para hacer una reunión asociativa, celebraciones familiares, cumpleaños infantiles, ese tipo de cosas que necesiten, que requieran de un espacio para que los pequeños estén al aire libre y tengan un contacto con la naturaleza, que a lo mejor de otra manera no se puede, ni los padres ni las familias pueden hacer sus talleres o sus actividades, ni los niños están disfrutando de la naturaleza, a unar todo eso y llenar el vagón de vida. El goteo termina mañana precisamente y nuestra idea es empezar con la restauración lo antes posible, a ver si es posible que vayamos pudiendo abrir y hacer alguna cosita para liberarnos un poco de esta presión de no poder hacer nada, pero bueno, esto es un espacio al aire libre, a ver si en verano ya podemos disfrutar de ello. ¡Gracias!